El Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido a la apertura oficial del stand de la Junta de Comunidades en la Feria de Albacete 2024, un espacio oficial de promoción turística y cultural que por octavo año estará ubicado en el recinto ferial de la capital albaceteña. Porque todos llevamos en el corazón nuestra patrona, nuestro pueblo, nuestra feria y fiestas, pero también luego todos tenemos y compartimos ese ejemplo de solidaridad que hace la ciudad de Albacete, donde también extiende esta festividad, esta feria, en honor a la Virgen de los Llanos, al resto y al conjunto de todos los municipios. El stand era inaugurado por el delgado de la Junta de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que destacaba los más de 10.000 visitantes que durante 2023 recibieron los parques arqueológicos provinciales, de los que 3.700 eran escolares, remarcando así la labor pedagógica que se lleva a cabo en estos enclaves, contribuyendo a que pequeños y jóvenes conozcan y aprendan a valorar nuestro pasado histórico. En esta edición el gobierno autonómico rendirá homenaje al patrimonio arqueológico y rupestre con una exposición que lleva por título Albacete, tierra de patrimonio arqueológico y arte rupestre, con el objetivo de poner en valor la provincia, pero también ponerlo en consonancia con el turismo. Este stand que se dedica en esta gran explosión lúdica, en esta feria internacional de turismo como es Albacete, pues tenemos que intentar compaginar algo nuestro, vender algo nuestro, que en este caso es cultura, es esta arqueología y este arte rupestre, con el aspecto lúdico pero también el aspecto turístico. Son miles y miles de personas las que vienen todos los años a estos yacimientos a poder visitarlos y comprobarlo porque se sorprenden. Yo creo que tenemos que vender, que tenemos que exponer y tenemos que invitar a que la gente también disfrute de estos recursos que a veces son desconocidos. En torno a este hilo conductor pasarán por este espacio hasta el próximo 17 de septiembre un total de siete municipios con sus respectivos parques arqueológicos, yacimientos y pinturas prehistóricas. Durante su intervención, el delegado de la Junta detallaba que Albacete cuenta con el mayor número de enclaves de arte rupestre levantino de Castilla-La Mancha, en Nerpio, Alpera, Ellín o Aína, municipios que pasarán por el stand en los próximos días. Igualmente estarán presentes Higueruela con el yacimiento de La Graja y Bogarra con la Torre de Haches, en su apuesta por la conservación y rentabilización de su patrimonio arqueológico. Ruiz Santos ha continuado explicando que dedicar este stand al patrimonio arqueológico pretende, por un lado, dar a conocer a los ciudadanos la riqueza de nuestra provincia y, por otro, ponerlo en consonancia con el turismo, con fin de hacer del mismo un factor de desarrollo económico. Asimismo, ha remarcado las actuaciones de conservación puesta en valor y difusión que se están llevando a cabo en los parques arqueológicos del Tolmo de Minatera, en Ellín y Libisosa, en Lezuza, durante el pasado año, en los que se invirtieron cerca de 470.000 euros a cargo de los fondos europeos Next Generation, a lo que ha añadido que la inversión realizada por el Gobierno regional en la gestión de los parques arqueológicos de la provincia, en los últimos cinco años, ha sido de 1,3 millones de euros. En el stand de la Junta, la Feria de Albacete completa su programación con actividades lúdicas por las tardes, con humor de la mano del Villarroble de Ense Jesús Arenas, con música, magia, espectáculos infantiles y talleres relacionados con la arqueología para los más pequeños, además de dar visibilidad a los puntos violeta ubicados en la feria, como espacios seguros para informar y sensibilizar sobre violencia de género, se pondrá en valor el deporte femenino y los premios Gran Selección. En definitiva, pues una actividad muy importante, un stand pequeñito, un stand moderno, pequeño, pero que está en el corazón de la feria y que queremos que sea patrimonio de los 380.000 habitantes de la provincia.